Hola amigos. Llegó esta cartera. Vine con el cierre abierto. Ahí está abierto y ahí está semi cerrado. Vamos a ver si sirve el carrito. Logré bajar el carrito. Pero ahora hay que ver si lo podemos ajustar. Para ello hay que calentarlo. Siempre están llegando trabajos así. Si funciona lo que vamos a hacer, se deja así. Si no hay que buscarle un carrito de otro cierre. Los de dientes metálicos, algunos sirven. Los de cierres plásticos, esos que van cosidos por encima, esos no sirven. Tienen que fijarse la forma que tienen los carritos. Eso le indica para qué material son. Siempre apretan mal, las personas siempre apretan mal esto. Lo que tienen que apretar es aquí a los lados. Si lo hacen con alicate, con cuidado. Pero no hay un apretón fuerte, suavecito. Muy suave. Mantienen apretado y van presionando nada más. No es que apreten así, para que lo vuelvan a romper. Tampoco tienen que apretar acá arriba. Mantienen apretado y van presionando de a poquito. Después de eso, a los lados, miren. La parte metálica. Se apoyan en una base. Y con la mano, van presionando un poquitito así. Al otro lado. Este carro trae dos puertas al otro lado. Ahí. Ahí sería. Hay que ajustarlo, ¿eh? Vamos a movernos y... Cerro bien. Probemos de nuevo. Vamos. Aquí estaría. Vamos a seguir con el mismo carrito. No lo vamos a cambiar. Eso es lo que quería la cliente. Que quedara el mismo. Estaba desajustado. Eso sería mi cosa. Para que lo puedan practicar en algún momento.